Dios los bendiga hermanos, bienvenidos a un nuevo momento con Dios. Vamos a estudiar el día de hoy, Hechos 9, 26. Vamos a empezar esta parte que tiene seis versículos que nos habla de Saulo en Jerusalén, pero el día de hoy se lo vamos a leer el primero, el 26. Dice así, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Platicamos que los discípulos que estaban en Damasco, como ya lo habían visto, ya se habían dado cuenta de lo que Dios había hecho en su vida, le creyeron y lo ayudaron, pero cuando él llegó a Jerusalén, los discípulos que estaban en Jerusalén sólo conocían la fama de él y no sabían quién era, no sabían que había sido transformado por el poder del Espíritu Santo y lleno por el Espíritu Santo y entonces tenían miedo y dice, no creían que fuese discípulo. No lo podían creer porque había sido terrible, había sido tremendo. Entonces ellos no creían que él ahora había sido transformado por el poder del Espíritu Santo, que el Señor había hecho un cambio maravilloso en su vida. No lo creían. Dios cambia, Dios transforma. Dios es maravilloso, nos da una segunda, una tercera y una cuarta oportunidad. Tal vez tu vida es muy difícil, tu vida ha sido muy complicada y tal vez has tomado decisiones equivocadas y te has desviado. Y de repente tú mismo puedes decir, es que yo ya no tengo remedio, no hay nada que yo pueda hacer. Sí se puede. Con Dios se puede. Él puede transformar tu vida. Si tú le pides que Él entre en tu vida, en tu corazón, que reine tu corazón, que te perdone tu vida, que perdone todo lo que tú has hecho, que perdone todos tus pecados, la palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que es momento de acercarte a Dios y recibir de Él lo que Él tiene para ti y que transforme tu vida y que de repente después los que tenían miedo de ti puedan recibir una mano tuya. Puedan entender que Dios ha obrado en tu vida y puedas hablarles a los demás que están todavía en esa vida de perdición y decirles si el Señor me transformó a mí, lo puede hacer contigo. Y si de repente tú no tienes una vida así que de miedo, pero no estás pegado a Dios, también es necesario que te acerques a Dios y entonces tu vida no solo va a ser plena aquí en la tierra, sino que la vida va a ser eterna allá con Él. Y eso es lo más maravilloso, es el milagro de la vida eterna. Por lo cual nosotros estamos agradecidos con el Señor, porque no se trata de nosotros, ni es por nosotros, se trata de Él y es por Él. Vamos a platicar con el Señor y dependiendo de cuál sea tu caso, así plática con el Señor. Si necesitas ponerte a cuentas con Él, pedirle que entre en tu corazón, este es el momento para hacerlo. Vamos. Si estás vivo, hay esperanza. Si estás vivo, si estás viendo este video es porque estás vivo. Y entonces todavía hay esperanza. No pienses que ya es tarde para ti. No importa la edad que tengas, no importa lo que haya pasado, nunca es tarde. Nunca es tarde. Dios empló a Jesucristo, su Hijo, a dar su vida por ti y por mí. No desprecies la sangre de Cristo. No la desprecies. No es tarde, así que acércate a Dios y pídele perdón. Y si tu vida ha sido pegada al Señor, continúa. Continúa y trabaja en su obra, lo que te corresponde hacer. Hazlo. Si todavía no sabes qué es lo que tienes que hacer, pregúntale. Pero no te quedes sin trabajar. El tiempo es corto. Cristo viene pronto. Así que vamos y plática con el Señor lo que corresponda. Y luego alza tus manos, alábalo, bendícelo, dobla tus rodillas, póstate ante Él, humíate ante Él. Él reconoce que Él es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que somos su pueblo, que somos ovejas de su prado. Vamos, hermanos, adoremos a Dios con todo nuestro ser. Que este momento con Dios sea largo y maravilloso. Dios los bendiga. ¡Gracias!